bueno estamos aquí ya en los locos cocos locos dice auténtica comida dice ordene aquí dice mexicano dice aquí paga dice paga chicharrones aquí ve 4 si eso sí él le dijo correctamente el plato vale 4 variar el menú no tiene no tampoco el plato el plato es chicharrones con carne yo también quiero uno de y a mí me le pone este chorizo también yo pensé que aquí estaba también porque estamos en la ciudad morena cara sucia ahorita y lo bonito de allá no es que aquí es este digamos que es plaza de la alcaldía municipal o sea que aquí puedes comprar comida pues traer puede hacer volar este puede hacer el aniversario de todos los divorcios y todo ahí te podemos poner a sacar a bailar en medio de la gente que hay que pregúnteles que bueno muchos la tienen bien y chicha boca acá no 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 ¿La hembra fue la primera? Dicen que le dañó la carne. Allá hay pupusa. Puedes venir y sentarte donde quieras. En el suelo. O te jala unos 7 y te pones ahí. Por eso, dime. Cuánto? Si quiero también tomar agua. Esperate que es mi turno. ¿No vas a entrar? En la segunda boca. No, no vas a entrar. Allá se ordena y aquí se puede. ¿No hay que comer acá o para acá? No hay que comer acá. No hay que comer acá. Deja, déjelo. Anda a encargarme. Le encargamos la motilla. De cuáles. De cuáles. Deme el favor. Dejile que a los cipotes. Pupuja creo que también. Solo tres. Solo tres. ¿De qué? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿No te cayiste? No, paré ahí uno de los dos y estaba la piedra así. ¿Te fuiste? Te fuiste. Y cuando las piezas agarraron, metí la mano. No está cabrón. Nada. ¿Está comprando? ¿Está comprando cosas alaspeño ahí? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, aunque venga yo, el secretario que no va a suelo a comer y comer. Dice el secretario que no lo come no viene. Déjame. Yo voy a pegar la pupusa, la pupusa llanta. No sé. Es lo mejor que le pague. Es chulo. Yo voy a andar comete. Mira, aquí. No, allá. Ahí vean, acá. Ustedes le llaman. ¿Eh? ¿Eh? Voy a quitar el rojo mejor. Entonces lo podemos sentar allí. ¿Pero los llamaba? Para que despache a ellos allí. Ajá. Para que despache. Yo voy a pegar un plato también de comida, de carne. Un plato de comida, le dijo rápido antes que lo puse. Un plato de comida, un plato de comida. Ya pongo a hacer algo. Es que así es. Mira. Vamos a unir dos mes. Una en la mesa hombre. Una en la mesa. Traigan si otra. Traigan. Traigan si otra mesa. Un plato de comida. Aquí me voy a matar a pagar por arriba. ¿Qué chingas se siente? Un plato de comida. Un plato de comida. Que estos chingas que Jonathan andan cambiando su sitio allí. Estén con una comida aquí en casa. atmosphere. Un plato de comida. Un plato de comida de comida y broti. Un plato de comida. Un plato. Un plato de comida, un plato de comida. ¿Qué estás viendo aquí? Solo en Chortia Primera Allá puedes ir a brincar también El Tilimba en el carro Contentos por el día para el día ¡Eh Chortini! Hasta la tapa en la cara La que cayó la cervelleta me van a echar ahorita Gracias al Patricio Gracias a cada uno de nosotros Saluditos No, pero es que gracias al amigo también va a que Gracias al amigo Santa Aventura Santa Aventura Que gracias a él venimos a comer aquí va también va porque Los dio 10 dólares cada uno Pues bueno, a mí me dio más va Pero... Solo en la moto de vista Y hoy hace poco lo inauguraron que me pusieron unas letras allá Ayer lo inauguraron En esta siempre me gusta guardarla Pero que ayer estaba llenísimo Miren por ahí me piden la vacuna Ey Chelo Por ahí no me quieren vender sin la vacuna Miren Por ahí no me quieren vender sin la vacuna ¿A qué? ¿Había perdido la cartera el bicho? Sí Si yo no le hago mate No se la doy No se la doy Miren esta que anda la partida de nacimiento también Y no lo malo es que es la normal de chaval La pulpa que había tenido No, no es la chaval O lo le dije quizá puede la tener Le dije yo No me dijo vaya chaval Ah se había dado cuenta pues Ya la había ido a buscar Estaba preguntando por todos lados Ay que la llamo a mi muchacho Hoy se la voy a darme No se la llamo No se quien me dijo a mi Aquí ha dejado la Ah la Ana me dijo Aquí esta la cartera de Chongo Aquí Me la voy a llevar y vamos a ver si pregúntale Voy a atenderme aquí la cámara un ratito Bueno pues así estamos viendo aquí a Normita Probando eso riquísimo de carnecita Con Chumulito pues con ese cansamiento con tortilla Miren con esa que nunca falta aquí en El Salvador pues La Coca-Cola Ahí tengo a Cordoroy comiendo ya Luego a la primera que le pedí comida No es que solo bueno Bueno yo no se si Si se puede de un solo va a comer va Pero no se si le va a dar una oración va Ahí tengo comiendo a Cordoroy Lo que estoy viendo es que aquí Normita Pues ya esta ahí Yo voy a comer ya Con ansia de comerse la comidita No tengo culpa de dejarlo yo pedí primero Que empiece Julián Que empiecen a comer Ah El Périgo A Ah Pues si ya me voy a comer entonces Willy Ahorita lo que voy a hacer es tomarte la gaseosa y después Ahorita voy a la guardarlo y la voy a hacer como se ve al caro La ruta ¿Han arreglado bien bonito acá estas cuestiones? Sí, allá también era para hacer una deuda. O sea, cualquier cosa. ¿Ahí hacen los bailes? Sí. Pero qué bonito estaba, güey. Bien, o sea, turístico porque... O sea, en este año lo han hecho, pues. Hace poco, digamos, unos tantos meses. Entre medio del año, pues... Ya van a venir, güey, y también les compro el caso de ayer. Vaya. ¿Qué va? Voy a comprar uno de ellos, ¿qué va? ¿Qué? ¡Esta es, güey! Voy a comprar una bolsa. Vamos allá porque la cámara me va a quedar con... ¡Ay, amigos! Bueno, yo creo que la tijera que está poniendo aquí. Ya he hecho nada. ¡Vaya, abiertos ya, termina! ¡Vaya, abiertos ya! ¡Vaya, abiertos ya! ¡Vaya! ¡Apues, ten en el! y ahi que hay de bueno no mira que aquí solo aquí el café por estos precios ay dios mio yo tenia algo más de un cappuccino y el muchacho es la que vende acá ah o sea que nos van a regalar las cosas como a mi gato y quien ve estamos nos regalando tal vez no le sale el doble no hay cappuccino que cuantan los pasajeros cincuenta hay que agregarle a ver con mi cappuccino esta bueno esta bien recogida preparando esta caliente pues o sea yo nunca lo he probado lo voy a probar ahorita no tiene mal sabores como café con leche hay que te doy ah esta celoso hay café no no le he dado ya en el juego en el juego en el juego en el juego en la cafetera si ah cabal yo le pongo el guayito ah le pongo el guayito mano de la mano me duele me duele me la golpeó no se la sacó esto de aquí es que cuando le hago a cacibes no de allí no que va al otro lado no ahí 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 sí te dolió te dolió no la presión o sea la presión cuando la guiñe por eso no estoy por eso no lo voy a dar no 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 ya la pedí ya 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 la pedí hey es una mentira cuando nos vamos a acompañar las pupusas de la familia y de la chalonda hay unas pupusas que son así de grandes a dos dólares a dos dólares a dos dólares o sea son pupusas locas así mire créame que esa competencia de comer dejo de la buena así mire a ver cuántas te comienes eh no es mentira guayo ya ven vamos allá después le van a enfocar las pupusas y nada es mentira mentira homo no es que las piden así no las piden no las locas son pupusas locas que echan de todo si son pupusas locas por eso porque las tiras no tienen o sea es que llevan de todo camarón de todo de todo de todo de todo de todos los ingredientes que tienen para probar las pupusas no sería bueno irnos primero allá para venir pero a probarla amigo no es el reto ah es el reto que van a probar de pupusas ahí está no 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 la conocemos jajaja bueno pues así es la verdad es que vamos a ver este más adelantito pues nos van a ver ahí este comiendo pues ya una cenita pues estamos esperando ya que nos ordenen ahí y así es así es así que pues nos despedimos y más adelantito pues vamos a mostrar cuando ya empecemos a comer así que así es agradecerle a todos los amigos guayito y al amigo que nos envió también los leí la bendición gracias a él así es y gracias a la chuliana que nos trajo también pues y le agradezco a todos los amigos de su victoria allí por siempre estar vendiendo nuestros videos se les agradezco mucho el corazón es que ya al día teníamos la curiosidad de venir si cabal ya de no pero aquella vez íbamos a venir pero como una tal que nos quiso que yo los viniera a traer o sea jajaja porque tenía miedo que yo trajera el carro porque o sea el miedo o sea es que no es tanto el miedo si no te imaginas que te llega a parar a la policía no andas de licencia no andas nada pero bueno hay veces que de carro es raro que les pares las de las motos si es otra cosa no el miedo mira el miedo no es que vengamos sino que una parte como dice la caro por la de la policía lo de tránsito bueno los de policía otra cosa si anda la tarjeta del carro no no hay problema ajá solo que uno se puede manejar y dotación y todo va y igual pero lo raro es que los de tránsito esos son los que son más un poco pues más estrictos va pero igual así que pues vemos ahí más adelante si volvemos a regresar va si algunos suscriptores quieren pues que mandarlos que vengamos de nuevo pues así es así que te nos vemos en un próximo así es así que bailamos así es así que bailamos lo que no la va a recordar lo que estamos en cuenta nos vemos en un próximo dos